¡Suscríbete al canal! Un fenómeno. Arte pura, ¿no? Arte pura. Yo creo que podía jugar en cualquier equipo del mundo entonces, de los grandes equipos. Porque era una cosa increíble, ¿no? Cuando estaba bien, ganaba un partido solo. Era un fenómeno, ¿no? Las imágenes son tremendas. Era un gran redactador. Sí, era un fenómeno, esto es. Cuando estaba en su día, hasta luego Lucas, ¿no? Esto es porque... Arte pura, ¿no? En su día te comparabas, en un día bueno de él, Futre o Mágico González? ¿Quién...? Porque claro, el tipo de juego... Es distinto, distinto. Sí, pero él era más talento, ¿no? No, no, no... Él era... Creo que si era un jugador así parecido, que podía... Como Xalana, ¿no? Xalana... Porque... Xalana, sin tocar el balón, te podía regratear dos o tres jugadores. Entonces, él era muy... De este estilo, ¿no? Era... Todo con el cuerpo, todo el movimiento... No solo con el balón, ¿eh? Entonces, él era... Arte... Arte pura, ¿no? Pura. Era... Era un... Un genio. ¿Llegaste a hablar con él en el campo o...? ¿O cambiaron, intercambiaron las camisetas o algo así? No. No, esto no. Creo que no, creo que no. Pero saludar seguro. Seguro no sé si... ¿Qué dicen de él que era muy campechano? Más de un año. No sé qué. Yo creo que coincidí varios... Sí. Varios años, ¿no? En una cuestión de ver después lo... Estuvo básicamente en el Cádiz y... Sí. Estuvo de qué año a qué año él. Estuvo en el... Pues es que llegó al Cádiz después de las pruebas del Barcelona. Claro. Que estuvo en el Barcelona de Maradona. Hizo pruebas en... Estuvo que en 80... Del 83, 80 y... Sí. La verdad es que exactamente en los... Sí. Justo... En el 90. Confirma... Tengo que... Tengo que ponerlo con eso. Confirmamos. Confirmamos. Confirmamos enseguida. Mira, si esto es así, si esto es así. En directo. Mira ahí. En directo. En 87. Mira ahí. Mírale. Y mientras lo buscan, entre regateadores... Messi o Futre. Messi, 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 Messi. Es que es una... No, no, no. Esto es... 86-91. En el Cádiz, ¿no? Claro. En el Cádiz. Estaba siempre en primero en el Cádiz, ¿no? Sí. 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 Le pegué todos los años. Todos los años. Llegué 87. Sí. Siempre... O sea, regateador, hemos dicho, mejor Messi que mágico. No, Messi que es Futre. No, no, no. Messi que es Futre. Messi, Cristiano. Messi que es Futre. ¿Y mágico y Futre? Mejor que regateador? Regateador, yo creo que en velocidad, yo, ¿no? Pero parado, yo, no, no, no. No hay otra, ¿no? Ahora con el control, yo era mucho más rápido con... Con el control en los pies a nivel de velocidad y a regatear en velocidad. Pero parado no hay, no hay... No hay variedad. No hay variedad. Está, está, está. Mucho mejor. Ahora... Deje Gracias por ver el video.